¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y vamos, vamos a bajar más la piscina para allá Bueno gente, ¿y vos qué vas a decir? Nada, ¿qué? Bueno gente, espero que les haya gustado y hasta la próxima Adiós La finalización de este video, así que ustedes pudieron observar la creatividad que tienen mis primos Gente, mis primos, así que miren, escuchen lo que van a decir Y bueno, damos por finalizado este video y esperen mucho más contenido interesante ¡Gracias!